Para empezar esta segunda parte del concierto, haremos entrega al ganador del concurso de instrumentos caseros de un séquere 15 euros para la compra de material escolar en Regalandia y también de un detalle a todos los participantes en ese concurso. El momento de conceder el premio fue genial, con las diversas explicaciones sobre los instrumentos que habían construido estos hombres, que tanta imaginación y desparpajo demuestran con sus inventos. Hará entrega de estos detalles nuestra clarinera mayor, Laura Ferrer Carot. El ganador del concurso de instrumentos caseros es Raúl Díaz Blasco. ¡Gracias! 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 Aroa Méndez Lara, flauta altruena. Julio Ejero Mente, chaper guitarra Francisco Escrix Marín Mateo Navarro Valsh, palo de lluvia Diego Rodríguez Sellez, trombasta Alex Echazara Lozano, peco echea Nicolás Navarro Martínez, palo de multipercusión Gloria Marín Garnes, erdiclí, chavos I Darío Calvo Martínez, palo de lluvia Ahora vamos a continuar con el concierto recibiendo de nuevo a nuestra banda con un caluroso aplauso Gracias 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 Como viene siendo habitual por estas fechas se entrega una serie de detalles por motivo de aniversarios de acceso a la banda nuevos acontecimientos que ahora a continuación iremos exponiando Para la entrega de estos detalles requerimos de nuevo la presencia del presidente Manuel Tén del director Álvaro Gómez y de la clarinera mayor de 2021 Laura Ferrer El primero de estos detalles va dedicado a un músico al que se ha conseguido captar para nuestra casa Nos consta que está muy a gusto con nosotros y lo demuestra cada día participando en todos los actos a los que se le convoca Está comprometido con nuestra banda y más ahora que su hija también forma parte de ella Por eso se le impone la insignia de nuestra banda al músico Manuel Rodríguez el cual nos hace participar del camino de su millón y de su millón y de su millón que es que sea el millón de nuestros años de nuestra vida ¡Gracias! 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 que siempre está dispuesta a colaborar en la presentación. Es de agradecer que haya gente dispuesta a subirse al escenario y ayudar en esta ardua tarea de entregar los diplomas y los detalles que sean necesarios. Muchas gracias por estar ahí y colaborar siempre que se te requiere. Ella es Sonia Parra. Le entregará el detalle su hijo Raúl, que este año ha accedido a la obra. ¡Aplausos! 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 Este año tenemos aniversarios de distintas edades, de 10, de 25 y hasta 40 años. Imaginen las horas de música que llevan a sus espaldas, de kilómetros de pasacalles y sobre todo de vivirlo dentro de la fiesta. Comenzamos con las músicas más jóvenes. Ellas, además, serán un 10 más 1, porque realmente los 10 años los hicieron en 2020, pero no íbamos a pasar por alto su dedicación. Y les entregamos este pequeño detalle a Ángela Macián Arnal, garinete, y a Cecilia Mora Correjón. ¡Gracias! 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 Nos faltan dos personas. Habrán huido 40 años. Cuentan que cuando entrasteis en la banda, se llevaba gorra. Yo también la llevé en los años 60 del siglo pasado. Y que os venía un poco grande. Y que los métodos con los que os enseñaban eran diferentes. Pero supisteis aguantar y adaptaros a aquellos tiempos. De familia os viene la tradición. Esperamos teneros muchos años más escuchando vuestra música. Y que esas bodas de oro que ya están cerca, las podamos celebrar todos juntos. Este detalle es para Rosa Caroz Salvador y para José Miguel Caroz Torres. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos avanzando en esa tarde festiva. Y para que no se vayan con las ganas de escuchar música, la banda interpretará en esta segunda parte las siguientes obras. Una noche en Granada, poema lírico del compositor Emilio Cebrián Ruiz Obertura cubana del compositor George Gertz Y para finalizar este acto la banda, junto a los educados de la Escuela de Música interpretará el himno a Santa Decidia compuesto por Bernabé Sánchez con letra escrita por nuestro vecino y amigo Juan Antonio Benedicto Esperamos disfruten de esta segunda parte para la que necesitamos la presencia de nuevo de nuestro director Álvaro Gómez Gómez Gracias Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Bueno, como prometí, que los niños lo saben, en esta última obra que vamos a tocar dos instrumentos, porque solo he podido meter dos porque no me he dado tiempo a más de los del concurso de instrumentos. Preguntaba a un niño que él sabe quién es, le preguntaba, ¿tú qué preferirías, ganar o que tocáramos tu instrumento? Y él me decía, yo, que tocaréis mi instrumento. Vamos a enseñarles, uno lo va a tocar, uno lo va a tocar, Manu, al final de la obra, ¿lo puedes enseñar, Manu, el instrumento? Oye, al de Alex. Y el otro instrumento es el del niño ese que me dijo, a mí me encantaría que lo tocarais. Yo ya sabía que lo íbamos a tocar, pero también sabía que lo íbamos a tocar. ¿Lo puedes enseñar y que se levante el niño que ha presentado súper bien? David, te enseñalo. Vale, pues Obertura Cubana, si en algún momento les sale aplaudir, hablar y los móviles no, pero aplaudir a tope. Si les sale sin miedo, ¿eh? A por ello. Gracias. 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 Gracias.